Tengo la voz estropeada Mi viejo pero ya no puede más Todos me preguntan si estoy triste Desde que ella se fue Y yo siempre contesto, no lo sé Tengo un amigo al que no veo Tengo una cita pero no hay Los de mi grupo se perdieron No sé bien qué es lo que hago aquí Con todos preguntando si estoy triste Desde que ella se fue Y yo siempre contesto, no lo sé Tengo un canario que no canta Flores secas que olvido tirar Tengo un armario de fantasmas Tengo un billete para ningún lugar Tengo una barca en el desierto Y un caballo en el fondo del mar Tengo mi hogar donde me duermo Y alguien me espera en algún lugar Y mientras me preguntan si estoy triste Desde que ella se fue Y yo siempre contesto, no lo sé No lo sé Y yo siempre contesto, no lo sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.